Vean el tamaño de este chivo, este es un alpino francés, ni el kinder ni la primaria, esta es la guardería, este barrazo de 120 kilos, vean nada más, sementales bonitos, créanme que tienen una fuerza tremenda, le preguntaba yo al señor, vean nada más, aquí está, vean que chulada, vean nada más, que bonito animal, que vale la pena, el precio está bien, pues un beef master muy bonito, vean nada más, esta becerra Charalang, pues ustedes díganme, es suizo, vean nada más mi gente, pues nos vamos a echar una sopita de hongos, entramos a la sopita de hongos y lo que viene siendo tres nopalitos, vean nada más como se ve, bonito, bonito, el pasta todavía tiene su hielito, todavía tiene bastante hielito, pero vean nada más como se ve, ahorita que el sol va saliendo poco a poquito, algo padre, y vean, pues va comenzando el día, va comenzando el día aquí en Santiago de Tengistengo, la gente pues poco a poco va instalándose, verdad, y bueno pues ya saben, aquí se vende de todo, se vende de todo, vean nada más. ¿Cómo estamos mi gente hermosa? Espero que se les estén pasando súper a todo dar, pues que creen que nosotros ya estamos aquí en Santiago de Tengistengo, aquí en el Rancho de las Tablas, pues vamos a echarle mi gente, vénganse, vénganse, porque vamos, vamos a ver animalitos, saludos. Vean nada más llegando lo que nos encontramos, un corralito de borregos hampshire, aquí, bueno, el kilo, pues no sé, chequenle ustedes a 65 y 70 el kilo, dependiendo, puro semental, son este borregos hampshire para pie de cría, nada más anda una hembra, que es esta, la que está aquí, verdad, todos los demás son borregos, y como verán, pues bueno, andan de necios ahí, verdad, atrás de la borreguita, y bueno, pues puro semental, puro semental aquí para pie de cría, ¿qué les parece chula? Ah, de animales, ¿eh? Y como les digo, a 65 y 70 el kilo, dependiendo. A veces, este, varía el precio del hampshire, este, güero, ¿verdad? Porque es el hampshire que tiene la cara como amarillita, pero, pues sí, está igual de, de bonito el borrego, y de cierta manera, pues, los dos, digamos, los dos, las dos clases de hampshire son increíbles, un peso impresionante que llegan a dar estos animales, hasta 150 kilos, vean nada más, qué belleza, los hampshire crecen muchísimo, ¿eh? Muchísimo, y tengo amistades que, pues, se dedican exclusivamente a la barbacoa de puro hampshire, ellos no meten sulfo, ni cata, ni nada, puro hampshire, y vean nada más. Bonitos animales, créanme que valen la pena, mi gente hermosa, a 65 y 70 el kilo, dependiendo el borregazo, ¿qué les parece? Vean nada más, acá hay tres borregas, pero muy, muy bonitas, ¿eh? Estas están en 4.700 cada una, le preguntaba yo a la señora si esta está cargada, se me hace que sí, por ahí algún borrego hizo su gracia, ¿verdad? Y, bueno, pues, la dejó cargada, pero vean nada más, cada borrellita está pesando aquí como unos 55 kilos, por ahí así, más o menos, como 60 kilos, ¿verdad? Como 60, dice la señora, y vean nada más, qué bonitas están, son tres, son tres, y están bien cuidaditas, ¿eh? Bien cuidaditas, pues, ya escucharon ustedes 4.700 por cada borrega, y créanme que valen la pena, están tiernitas, ¿eh? Vean nada más, qué bonitas están, y, bueno, y hay más, hay más ahí en el corral, ¿ya vieron? Pero, bueno, aquí la señora se vino temprano a chambear para arrancar el año duro, duro a la venta de borregos, ¿qué les parece? Vean este borregote, Hampshire, está impresionante, está demasiado grande, vean nada más, está pesando los 100 kilotes, quieren 7.000 pesos por él, pero vean nada más el tamaño que tiene, está demasiado grande este borrego, le preguntaba yo al dueño que qué le dio de comer, pues, no lo sé, pero hay borregos que crecen increíble, y este borregote está impresionante, vean nada más, qué bárbaro, es un Hampshire increíble, 7.000 pesos quieren por él, ya, este, como les digo, pues, ustedes deciden si lo quieren para carne o para pie de cría, porque el animal está impresionante, yo, pues, lo llevaría para pie de cría, ¿para qué? Pues, este, la genética de este animal siguiera, porque es un borrego demasiado grande, demasiado grande, vean nada más, qué bárbaro, qué borregas, pues, ya escucharon ustedes, 7.000 pesos, este borrego de 100 kilos, vean nada más, pues, qué barbaridad, y ya lo están checando ahí, a lo mejor se animan y se lo llevan, vean qué bonito está, vean nada más, aquí hay variedad de borregos y chivos, lo curioso es que, pues, apenas se echaron su alfalfa, vean nada más, este comedero, yo no lo había visto, le echan el alfalfa en la parte de arriba, ¿verdad?, y los borregos y los chivos empiezan a jalar, pues, la alfalfa y empiezan a comer, y lo que cae ya lo comen ahí, o sea, que no se desperdicia nada, vamos, vean nada más, ahí el cementerio que están viendo ustedes acá, de este lado está en 6.000, por allá hay uno en 4.500, y bueno, hay de diferentes precios, tanto en chivos y borregos, y vean nada más, algo bonito, creemos que vale la pena darse una vuelta a las tazas ganaderas, para que ustedes, pues, chequen todos los animales que hay, créanme que, como les digo, bien cuidados y bien comidos, y bien alimentados estos animales, están a buen precio, vean nada más, la verdad vale la pena, bueno, pues, como les digo, arrancamos el año con algo padre, algo bonito, y créanme que no hay mucha gente, no hay mucha gente, porque, bueno, es la primer, digamos, la primer plaza que se instala, este martes aquí, en Santiago de Mistengo, y bueno, pues, como les digo, no hay mucha gente, pero, pues, es inicio de año, vean nada más, pero qué bonitos animales, creanme que vale la pena, mi gente, pues, ya escucharon ustedes, de 4.500 a 6.000 pesos, los borregos, y los chivos, créanme que, valen la pena, mi gente, vean nada más, nos llamó la atención, todos estos borreguitos, que están aquí, y hay unos chivitos, los borreguitos están en 950 pesos, y, los chivitos están en 600 pesos, pero vean nada más, están muy bonitos, muy, muy bonitos, llaman la atención, porque esto no es, ni el kinder, ni la primaria, esta es la guardería, vean nada más, están bonitos, bonitos, y créanme que, pues, vale la pena, estos animales, muchos me, me dicen que, que a veces se confunde uno, con las razas, y las cruzas, pues, en realidad, a veces les preguntamos a los, a los ganaderos, a los dueños, verdad, y ellos nos dicen, trae un poquito de, de esta raza, trae un poquito de aquella, y bueno, pues al último traen un poquito de todo, y no sabemos cómo llamarle a un borrego, de 3 o 4 cruzas, verdad, o un toro, entonces, pues, normalmente, pues, se supone que estos son, hampshire, eh, y vienen, este, ahí ya no sé si, pues, si es el condor, pero ustedes díganme por qué, pues sí, hay como, ¿qué? como 3, dos condorcitos, y como 3 hampshire, ¿no? Algo así, y bueno, pues hay variedad, nada más, y los chivos, unos orejones hermosos, eh, unos orejones hermosos, preciosos, de 600 pesos, véanlos nada más, jajajajaja, y qué bonitos están, pues créanme que valen la pena, borregos y chivos valen la pena, 950, los borregos y los chivos a 600 pesos, ¿qué les parece? Qué bonitos están, ¿a poco no? jajajaja, vean este borregote, está este, está pesando 100, 120 kilos, este animal, vean nada más, quieren 7500 por él, pero vean nada más, el tamaño de borrego hampshire, es increíble, está grandísimo, demasiado gigantón, vean, ahí lo van a jalar, qué bárbaro, qué bárbaro, está enorme, este borrego, les digo que sí encuentra uno, increíbles animales, aquí en la plaza, y bueno, pues este tamaño, es impresionante, véanlo, tiene una fuerza tremenda, no crean que, no tiene fuerza este borrego, y lógicamente, pues es un semental, que olfatea a las hembras, y luego, luego, quiere echar novio, ahí verdad, vean nada más, qué bonito está, pues ya escucharon ustedes, 7500, este borregazo, de 120 kilos, vean nada más, pues creo que estamos empezando, el año, bien, bien, porque créanme que, encontramos animales increíbles, vean nada más, qué borregazo, qué bárbaro, qué tamaño tan enorme, vean nada más, estos borregotes, que están aquí, créanme que, están increíbles, este, el negro, quiere, bueno, por el negro, quieren 5 y medio, y por estos, que están aquí, 4 y medio, por cada uno, son dos arperos los tres, pero vean nada más, sementales bonitos, créanme que tienen una fuerza tremenda, le he preguntado yo al señor, si no, este, se lastima, a la hora de estar, sujetando la cuerda, con los borregos, porque como el frío, está fuerte, se siente, y en las manos, pues cala bien feo, pero dice el que ya está acostumbrado, él está acostumbrado, a, el trabajo rudo, y por eso, pues bueno, ya, ya no, ya no les lastima, pero vean nada más, que bonitos, que bonitos borregos, créanme que valen la pena, eh, vean nada más, que bonitos animales, están increíbles, bien cuidados, bien comidos, y el precio, pues está bien, 5 y medio, 4 y medio, créanme que vale la pena, unos borregazos, dorper, hermosos, vean nada más, vean todos estos borregazos, son increíbles, vean este, este es sulfo cabeza negra, y aquel, están increíbles, están pesando, pues ya casi los 100 kilos, aquel pasa de los 100 kilos, este, anda cerca de los 100 kilos, y hay varios borregos así, este es increíble, veanlo nada más, y también hay chivos, como este, vean nada más, que belleza, están, desde este, 5 mil, desde 5 mil pesos para arriba, dependiendo el que ustedes quieran, y, los chivos, están de 2 mil 500 para arriba, dependiendo, si es chiva o chivo, verdad, o es el, el tremendo semental, como este que está aquí, vean nada más, hay variedad, variedad de borregos, pero impactan estos chivos enormes, y esos borreguísimos, vean este, este es un borrego demasiado, demasiado grande, vean nada más, es increíble, y como les digo, hay varios, barrios borregos, varios borregos, es increíble, y ver el tamaño de estos animales, impresiona, y bueno pues, muchos los venden por kilo, y este, o en bulto, el kilo varía, en esta plaza está de 65, 70, 75, dependiendo, pues el, el dueño, verdad, dependiendo, en el corral, donde los compren, como ustedes, pero son animales increíbles, surfo, cabeza negra, y cabras, cabras, y chivos aquí, vean nada más, que chula de animales, pues van a encontrar, de todos mi gente, y vean nada más, cómo está la plaza, hoy está, relajado, está muy concurrida, porque bueno, es la primera semana, que le corresponde, en ponerse a la plaza, de las tablas, aquí en Santiago de Angistengo, que les parece, entonces pues estamos iniciando, el año de esta manera, verdad, y viendo estos ejemplares, impresionantes, vean estos, este dorper está increíble, está pesando unos 90 kilos, este animal, qué bárbaro, y vean ese, ese zulfo cabeza negra, está impresionante, veanlo nada más, qué bárbaro, bonitos animales, mi gente, bonitos, bonitos, animales, vean el tamaño de este chivo, este es un alpino francés, esta raza o clase de cabra, son cabras lecheras, normalmente en muchos lados, la cabra alpino francés, pues la utilizan, la leche para el yogur, para la cajeta, para pues vender el litro de leche, también para hacer quesos, y para eso se utiliza, lo que es la cabra alpino francés, y este es un semental increíble, vean nada más cómo está, quieren 5 mil pesos por él, no sé cuánto esté pesando, que vendrá, pesando como unos, qué serán, como unos 60 kilos por ahí, así más o menos, ¿verdad? unos 60 o 65 kilos, pero vean nada más, qué bárbaro, qué chivo tan increíble, está enorme este animal, veanlo nada más, vean qué bárbaro, me acerco hasta donde puedo, porque no sé si sea loco, y se me aviente, pero vean nada más, qué bárbaro, el porte del animal, está impresionante, un chivo alpino francés, increíble, de 5 mil pesos, vean nada más, qué belleza de animal, el porte sote que tiene, ¿qué les parece? pues este, este, dice el señor, que ya lo compró, que le salió en 5 mil, más bien, no está en 5 mil, sino, él lo compró en 5 mil, vean nada más, el tamaño, de chivo alpino francés, un ejemplar impresionante, que él se lo lleva para pie de cría, vean nada más, la barba, la cornamenta, el porte del animal, está impresionante, qué les parece, qué bonito está, vean nada más, aquí hay bastantes hamsters, me llamó la atención, porque estaban, bueno, están comiendo, él les dieron su pastura, y vean nada más, aquí todo el mundo, le entra al desayuno, pero sabroso, andan como, qué serán, como 4, 5, 5 chivitos aquí, pero, los hamsters, no se diga, vean nada más, variedad de precios, en los, hamsters, hay desde, 2 mil 500, 3 mil 500, y 4 mil, dependiendo, el hamster, que ustedes quieran, dicen que es muy, muy buena, la carne de hamster, pero, bueno, pues es cuestión de probar, verdad, vean nada más, y las cabritas, ya saben, esas están desde, 1 mil 200, 1 mil 500, dependiendo, la que ustedes quieran, pero, los hamsters están, hermosos, vean nada más, el portecito, y bueno, le entran sabroso a la comida, vean nada más, están, pero, desayunando sabroso, qué bonitos están, vean este, otro chivo, qué bonito está, déjenme pasarme de este lado, vean nada más, ¿quieren 3 y medio, por esta chulada, eso es semental, eso es semental, para la barroco, o para la pide cría, está muy bueno, este chivo, vean nada más, qué les parece, 3 y medio, quieren por esta chulada, estaba, medio atoradón, de los, de los cuernos, de ahí, entre los fierros, pero bueno, ya, ya sacó su cabecita, vean nada más, qué chulada, pues ya escucharon ustedes, vean nada más, 3 y medio, por este chivo, hermoso, mi gente, qué les parece, vean nada más, qué bonito animal, claro que vale la pena, el precio está bien, el animal está enterito, 3 y medio, por esta chulada de chivo, vean, aquí nos encontramos, con 3 borregazos, este que está aquí, está cerca de los 100 kilos, y bueno pues, el otro debe estar, más o menos, en unos 80, y el otro igual, a unos 90, casi los 100 kilos, son unos animales increíbles, vean nada más, este que está aquí, o por este que está aquí, quieren 6,800, por este, que está aquí, quieren 6,200, y aquel, que está acá, en surfo cabeza negra, quieren 7,000 pesos, una chulada de animales, pero vean nada más, qué bonitos están, qué les parece, pues, como les digo aquí, en estos lugares, en las plazas ganaderas, hay muchas cruzas, de borregos, luego preguntan, qué raza es, y bueno pues, a veces hasta el ganadero, o el mismo dueño, no nos sabe decir, porque nos dice, trae un poquito de charol, trae un poquito de, de, de dorpe, y tantito de catadín, y bueno pues ya no sabemos, pero creemos que los animales, están bien, estos son una chulada, a veces hay razas puras, a veces, cruzadas, pero pues así es esto, tratamos de mostrarles a ustedes, en dónde pueden conseguir ustedes, un buen borrego, un buen toro, un buen caballo, y bueno pues ya ustedes deciden, si se llevan el, el animal verdad, y dependiendo si la raza les agrade, o las cruzas, que tiene ese animal, sean, pues las adecuadas, que ustedes buscan verdad, o a lo mejor nada más, buscan un animal, para la fiesta verdad, para, para la barbacoa, o para, también para pie de cría, verdad, pues es lo que hacemos, tratarles de mostrar a ustedes, lo bonito, que tiene nuestro México, vean nada más, chulada de borregos, créanme que valen, la pena, valen, valen la pena, vean nada más, este es un catadine, está pesando, quedó como unos, 60 kilitos más o menos, pasa de los 60 kilitos, vean nada más, quieren 5 mil, por este, por este catadine precioso, vean nada más, que bonito está, lógicamente pues es, semental, y si por ahí olfatea, este, algún, aroma de, de una borreguita, pues luego, luego se aloca, pero, pues anda como que equivocado, porque por ahí andan, unos sementales, pero si, también andan unas borregas ahí, vean nada más, 5 mil pesos, quieren por esta chulada, vean nada más, que bonito está, pues un borrego catadine, precioso mi gente, ya sea para semental, para carne, para la barbacoa, para lo que ustedes quieran, este borrego está al tiro, para pies de cría, créanme que está muy bien, vean nada más, que borregazo, y ya está saliendo el solecito, ya nos está calentando un poco el sol, ¿qué les parece? Un borregazo de primera, una chulada, de borrego, catadine, vean nada más, vean mi gente, este borregazo, hamster, está pesando, 120 kilos, saben cuánto quieren por esta chulada, quieren 25 mil pesos, pero créanme que el animal, vale la pena, todo el hamster, que ustedes están viendo aquí, es pura, pura genética, animales hermosos, este es el papá de todos, saben cuántos años, bueno, cuántos meses tiene, tiene 11 meses, este, este semental, vean nada más, el tamaño, 120 kilos, y 25 mil pesos, es increíble, 11 meses, tiene esta chulada, de borreguísimo, pero está enorme, y sobresale lógicamente, arriba de todos estos pequeñines, vean nada más, puro hamster, puro hamster, chulada de animales, pero, que les digo, este señor, trae pura calidad, vean nada más, y bueno, pues lógicamente, ese semental, está impresionante, ahorita, lo vemos, ya anda por el otro lado, pero es increíble, es impresionante, ese borregote, imagínense nada más, 25 mil pesos, pero créanme que, los vale, los vale ese borregote, vean nada más, aquí está, vean que chulada, y los vale este borregote, 25 mil pesos, vean nada más, que barro, que animales, tan increíbles, vean este, torazo que está aquí, es increíble, tienen 30 mil pesos por él, está muy bien, este toro está pesando la media tonelada, pero, se ve que tiene un carácter fuerte, yo me arrimé, y como que se me quiso poner medio loco, ya lo vieron, está un poquito alterado, pero es lógico, les digo, huelen a la, o alfatean a las hembras, y como que se alocan un poquitito, veanlo, este como que, pues me vio así muy, muy este, muy, muy, muy enojón, muy en, muy no sé cómo me vio, pero vean nada más, chulada, 30 mil pesos quieren por este, toro precioso, vean nada más, qué bonito está, media tonelada, pesa, y este, pinto que está aquí, quieren 23 mil pesos, vean nada más, qué chulada de toro, este hay que engordarlo, pero creanme que vaya la pena, está, está muy bien, vean nada más, qué barro, buenos animales, buenos ejemplares, qué les parece, un par de toros impresionantes, mi gente, a muy buen precio, 30 y 23 mil pesos, vean nada más, este está pesando como unos 430 kilos, pero vean nada más, qué barro, qué animal tan hermoso, otro toro, hermoso, chulada, chulada de animales, vean nada más, aquí hay dos toros suizos, muy bonitos, este a lo mucho tiene un año, el otro pues, casi, casi, el año, este, por este quieren 22 mil, y por el otro quieren 20, déjenme pasarlo, de este lado, vean nada más, hay que engordarlos nada más, un poquitillo, pero creanme que los animales están muy bien, vean nada más, chulada de toros, chulada de toros, qué les parece, por este 20, y por este otro, 22 mil pesotes, pero como les digo, apenas van arrancando, bien alimentados, son unos toros enormes, enormes, creanme que, pues, vale la pena, darse una vuelta, van a encontrar, vale la pena darse la vuelta, aquí a Santiago de Tenguistema, en las tablas, y van a encontrar buenos precios, en estos animales, van a ver, qué bonito está este, vean este toriete, qué bonito está, tiene a lo mucho 6 meses, 7 meses, vean nada más, quieren 14 mil pesos por él, el animal está muy bien, pues, ustedes díganme, es suizo, trae braman, y qué más podríamos decir, tiene un detalle de Holstein, como les digo, normalmente en las plazas, siempre encontramos animales cruzados, el 90% del ganado que se vende aquí, es cruzado, y le preguntas al ganadero, y te dice, bueno, trae un poquito de cimental, un tantito de angus, y un poquito de suizo, y ahí te van diciendo, entonces, pues no sabemos cómo llamarle, a esa raza, verdad, o a esas cruzas, vean nada más, y bueno, pues vale la pena, como les digo, venir, y ver los animales, van a encontrar, increíbles ejemplares, a muy buenos precios, este 14 mil pesitos, escríbenme que vale la pena, tiene muchísimo, muchísimo que dar todavía, este toriete, veanlo nada más, qué bonito está, vean este toro, lo veo un poquito raro, chistosón, no está el dueño, pero bueno, pues haciendo un cálculo, de este animal, va a estar más o menos, en unos, 18 mil pesos, está muy bonito, el color muy bonito, pero ustedes, que conocen más, díganme, como qué cruzas, trae este toro, porque bueno, pues no le encuentro la forma, ni un color exacto, para definir alguna raza, ustedes díganme, como qué, qué cruzas, tiene este toro, porque está bonito, chistoso, tiene como una forma, muy curiosa, en su jiba, y bueno, parte de su lomo, pero bueno, ustedes díganme, ustedes que conocen más, díganme, como qué cruzas, tiene este, toro chistoso, yo lo veo chistoso, pero muy bonito, muy muy bonito, vean nada más, vean nada más, este es, pues un beef master, muy bonito, quieren 33 mil pesos, por él, el toro está pesando, pasadito de la media tonelada, veanlo, está muy bonito, como les digo, normalmente cuando vengan, ustedes a las plazas, traten de cuidarse mucho, y de cuidar a los niños, no arrimarse mucho al ganado, porque pues sí, ustedes los ven tranquilos, pero de pronto se alocan, y no, este, pues lo que menos queremos, es que tengan ustedes algún percance, verdad, pero vean nada más, qué bonito, 33 mil pesos, por esta chulada, veanlo nada más, un torito precioso, vean el tamaño que tiene, y aquel que le están dando lata, o por ese, quieren 32 mil pesos, está muy bonito también, ahorita se los voy a mostrar, déjenme pasarme de este lado, para que vean ustedes, el de 32 mil pesos, veanlo, aquí está, por este, quieren 32 mil pesos, animales hermosos, si quieren que vayan la pena, los dos toros están muy bien, 33 por el de los cuernos, y 32 por el pinto que está ahí, que también tiene muy buena línea, es igual Riftmaster, pero viene ya cruzadito, pero está hermoso, y vean nada más, buenos animales mi gente, buenos animales, encontramos aquí, en las tablas, acá en Santiago de Angistec, qué les parece, y bueno, aquel sigue delatoso, verdad, ese toro sigue delatoso, dándole lata a este, que está súper tranquilo, qué bonitos animales, la verdad, vale la pena mi gente, bueno, vean nada más, esta Becerra Charolang, qué bonita está, qué bonita está, tiene cinco meses, qué les parece, vean nada más, cuánto es lo que pides, 16, créanme que vale la pena, 16 mil pesos, esta chulada, vean nada más, el portecito que tiene, está muy bien, está enterita, muy muy buena línea, de esta Charolang, vean nada más, qué barro, qué preciosa está, 16 mil pesos, vean el portecito que tiene, va a ser una vaca increíble, pero bueno, una Becerra preciosa, ven y tiene una fuerza increíble, no es fácil dominar a los animalitos, a pesar de que, de que están pequeños, esta tiene cinco meses, y vean nada más la fuerza que tiene, qué bonita está, 16 mil pesotes, cuesta esta chulada, de Becerra Charolang, vean nada más, vean, y esta, esta que está aquí, es una suiza con cimental, dice el dueño, ¿verdad? ustedes digan, de igual manera, quieren 16 mil pesos por ella, vean nada más, qué bonita está, y de igual manera, pues tiene sus cinco meses, entonces vean nada más, casi seis, pues es el, ahora sí que, siempre trato de preguntarles, a los dueños, que nos den el, el peso, la edad, y este, y el precio, ¿verdad? y a veces muchos, nada más, nos dicen que, la edad no la, no la saben, otros sí saben la edad, pero no saben el peso, y bueno, y nos guiamos mucho, por el, tamaño del animal, y bueno pues, como les digo, esta también está en 16 mil pesos, vean nada más, una suiza cruzadita preciosa, la verdad vale la pena, tiene muy buen porte, esta, esa rita, vean nada más, y las dos, vean, ahí está la suiza y la charol, las dos valen la pena, hermosos, animales, en 16 mil pesos, cada uno, ¿qué les parece? Vean nada más, qué hermosa vaca Holsen, está increíble, está grandísima, es una vaquita de tercer, parto, pero ven el tamaño de animal, es increíble, y hay más grandes, dice el dueño, hay más grandes, él tiene más grandes, es increíble, la carne del ganado Holsen, es puro, es muy limpio, porque bueno, normalmente es ganado lechero, entonces, pues se tiene que mantener, de cierta manera, la raza bien, para que la leche sea, pues de buena calidad, vean nada más, ¿cuánto está pesando esta chulada? 3.50, como casi los contentos, pues vean nada más, ¿eh? Quieren 19 mil pesos, por esta chulada, vean nada más, qué bárbaro, está enorme la vaca, ¿qué les parece? Muy bonita, la verdad vale la pena, un animal hermoso, vean nada más, animales exclusivos, para, la leche, ¿qué les parece? Ganado lechero, mi gente, chula, chula de animales, vean nada más, qué vaca tan hermosa, vean este torito, tiene, ¿qué será? a lo mucho, unos 8 meses, vean nada más, es charolito con cimental, quieren 18 mil pesos por él, vean nada más, qué belleza, un torito bonito, 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 apenas este, va agarrando su portecito, veanlo nada más, ¿eh? Charol con cimental, es la cruza de este, de este torito, y el precio, créanme que vale la pena, 18 mil pesotes, 18 mil pesotes, vean nada más, qué toro tan bonito, créanme que, este clima es un torito, un peserrillo todavía, ¿eh? Pero, ¿qué les digo? La verdad vale la pena, este toriete precioso, vean el color, muy bonito, va a ser un torazo enorme, bien alimentado, bien comido, bien todo, va a ser un torazo, impresionante, mi gente, vean nada más, vean este toro que está aquí, quieren 23, veanlo, ¿eh? Y por, por este de Beefmaster, quieren 27 mil pesos, por este, que está aquí, este, este loco, veanlo, quieren 23 mil pesos, y hay varios, ¿eh? Varios, vean nada más, este otro, ¿eh? Pero este es el más loco, jejeje, este, se me hace que es bueno para el reparo, pero, a todo mundo se le hace emoción, quiere 23 mil, tiene 23 mil pesos por esta chulada, veanlo nada más, qué bonito está, ¿eh? Y este no se diga, vean nada más, los precios están desde 20 mil pesos para arriba, dependiendo, el toro que ustedes quieran, vean nada más, ¿eh? Qué barro, qué animales tan hermosos, véanlos, este le encanta venir para acá, ¿eh? ¿Qué les parece? Pero, me llamó mucho la atención este, vean el portazote que tiene, un toro muy bonito, y hay varios, ¿eh? Hay varios, pues ya echaron ustedes, de 20 mil pesos para arriba, el toro que ustedes quieran, vean nada más, la verdad, vale la pena, y vean pues, aquí les ponen su, su zacate, aquí están comiendo, vean, este está hermoso, y hay varios, pero este, este canijo loco fue el que me llamó la atención, véanlo, a todo el mundo se le hace de emoción, ahí va de nuevo, véanlo, y no se estén en paz, vean este, qué chulada, y hay variedad, variedad de ganado, en este corral, vean nada más, qué preciosos, diferentes razas, a muy buenas fresas, mi gente, ¿qué les parece? Bueno, mi gente, pues aquí venimos con una agüita, a pesar de que está fresco el día, de cierta manera, pues hace falta el agüita, ya caminamos un buen rato, pues no se siente calor, pero, si da sed, así es que, pues bueno, aquí, aquí venimos hoy, este, martes, plaza ganadera, aquí, en Santiago de Exegos, aquí en las tablas, ¿qué les parece? Vean nada más, pues sí, sí se llenó de vehículos, y aparte, pues sí, sí concurrió gente a la plaza, ganadera, aquí en las tablas, ¿qué les parece? Sí hay, algo de gente, digamos, están a un 50% de bloque, se concurre cada semanita, aquí en las tablas, vean nada más, pero sí, sí hubo un día un poco triste, vean nada más, cómo está el solecito, ¿eh? ¿qué les parece? ¿qué les parece? un poquito triste el día, pero, ahí vamos, ahí vamos arrancando el año, ¿qué les parece? Pues sí, sí hubo, sí hubo gente, cómo no, sí hubo gente, vean nada más, ¿qué les parece? mi gente hermosa, pues vean dónde vamos a almorzar, llegamos a un lugar aquí sobre la carretera, y vamos a ver qué tal está, vean nada más, qué bonito se ve, allá atrás, muy padre, así es que vamos a desayunar, vean, llegamos a este lugar, que está sobre la autopista, vamos a ver qué tal está, pancita, y parrilladas, aquí es donde vamos a almorzar, y vean nada más, qué bonito está todo por aquí, algo bien, un lugar hermoso, mi gente, qué les parece, ahorita les digo, cómo se llama el lugar, bueno mi gente, pues vamos a almorzar, aquí en este restaurante, se llama La Antigüita, créanme que se ve, bien, se ve padre, está en la carretera, que va hacia el Santiago de Instenco, que es Tenango, este, la Marquesa, ¿qué les parece? pues es la libre, es la libre de cierta manera, y bueno pues, aquí va a haber de todo, hay este, triciclos, motos, para que puedan los niños, jugar alrededor, créanme que está padre, un lugar bonito, 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 que se va estrenando, vean nada más, pues aquí andamos, ya listos, vean, ahí dice La Antigüita, ahorita les voy a mostrar, cómo se ve este lugar, pero se ve increíble, mi gente, vamos a almorzar, vamos a ver, qué tal guisan aquí, vean nada más, ahí dice La Antigüita, cocina mexicana, y bueno pues, este es el restaurante, donde vamos a almorzar, este martes, vean, aquí están las motos, ellos rentan motos, triciclos, lo que ustedes quieran, para los niños, por allá, por allá, hay un río, y bueno pues, van a hacer senderismo, todo ellos, por aquí, verdad, lo van a arreglar, y de este lado, tienen este, donde van las motos, y los triciclos, donde pueden, ellas andar, creo que es bajando, me parece que es aquí, y parte de allá abajo, porque pues bueno, el terreno abarca, a muy buen espacio, ven nada más hasta allá, qué padre lugar, y vean, estos jarritos, creo que son las propinas, para el baño, tiene una vista increíble, esto, si, vean nada más, qué les parece, ellos dicen, que aquí hay un río natural, bajando, allá, lo que es al barranco, hay un río natural, y ellos todavía toman, agua de la llave, vean nada más, tienen varios manantiales, ellos aquí alrededor, manantiales, de agua, bendita agua pura, qué les parece, y todo esto es, parte, de lo que le corresponde, al restaurante La Antigüita, aquí en La Loma, qué les parece, pues vamos a almorzar mi gente, vamos a almorzar, vamos a ver, qué tal se rifan aquí, las cocineras, vean nada más, por aquí está la cocina, por aquí preparan todo, aquí se hace la magia, de lo que es la comida, vean nada más, todo lo que tienen aquí, vean, aquí tienen, el organiza, cecina, aquí tienen picadilla, aquí tienen de todo, tinga, qué les digo, hay varias, están las tradicionales semitas, y hay un poquitito de todo, vean nada más, pues aquí, ustedes cuando pasen por esta zona, pásense a desayunar aquí a La Antigüita, crema que les va a ir muy bien, y vamos a probar el sazón de la señora, vamos a ver qué tal se rifan, pero esta es la cocina, de aquí, de este restaurante La Antigüita, aquí en La Loma, es la carretera que va hacia La Marquesa, vean nada más, qué les parece, bueno pues ya saben, hay un poquito de todo mi gente, vean, vean y vean, y vean dónde vamos a almorzar este martes, vean nada más mi gente, pues nos vamos a echar una sopita de hongos, con un square, verdad, pero con hielitos, está haciendo frío, pero a mí me gusta lo frío con lo frío, vean nada más, pero qué rico, qué rico, y por acá Berito, se está echando su, su este, pues su sopa azteca, vamos a ver qué tal, vean con salsita, limoncitos y todo, pues vamos a ver qué tal, qué tal mi gente, jajaja, bueno mi gente, pues vamos a almorzar, este, yo pedí una sopita de hongos, se ve buena, sigo en la batalla de la dieta, no crean que porque, así pido dos, tres cositas, no le estoy echando ganas, trato de, de, este, cómo se llama, mire, gracias, aquí está el café, y con un pancito de, trato de seguir la dieta, créanme, a pesar de que estoy, todavía cachetón, pero ahí la llevo, ya voy bajando, pero voy despacio, esta sopita de hongos, yo ahorita pedí mis tres nopales, y ahorita los van a ver, con aguacatito, y cebollita, y va a quedar rico, mi gente, sigan viendo el video, porque vamos a almorzar, y, está rica esta sopita de hongos, saluditos, y sigan viendo el video, el frío está fuerte, por acá, por la marquesa, pero, yo pedíme el fresco con hielo, porque creíme que sabe muy rico, no sé, a mí me gusta, cuando hace frío, me gusta, beber, algo con hielito, claro, lo calientito es rico, pero a mí me gusta con hielo, sabe delicioso, rico, vamos a seguir almorzando, bueno, mi gente, pues ya estamos almorzando, este es el primer almuerzo, de la primer plaza, que recorremos nosotros, hoy en este 2024, en Santiago, donde estamos ahí en las tablas, estuvo padre, vean nada más, pues ahí está Berito, hoy vino con nosotros, y bueno, pues estamos aquí desayunando, en este lugar que se llama la antigua, y tal, está padre, muy rico, así es que mi gente, pues vamos a seguirle, porque le estamos tratando de sabroso, para bajar de peso, vean nada más, pues nosotros le entramos a la sopita de hongos, y este, lo que viene siendo, tres nopalitos, aguacatito, y cebolla, ¿qué les parece? ah, las cebollas no me las pusieron, ahorita pregunto, pero por qué no llegó la cebolla, pero ahí está este, los nopalitos, y el aguacatito, ¿qué les parece? a seguirle, porque hay que llegar a los 70 kilos, bueno, pues seguimos con lo de, bajar de peso, vean están los nopalitos del aguacate, de modo, hay que seguirle, tengo que llegar a los 70 kilos, que se había mencionado, ¿eh? ¿eh? Al aguacatito, que aquí está, y los nopalitos nada más, y con eso, tenemos para empezar a bajar de peso, creo, bueno mi gente, pues vamos a continuar, vamos a continuar, ya almorzamos, algo rico, se come rico aquí en la antigua, créanme que les va a gustar muchísimo, como les digo, esto está aquí sobre la carretera, que va hacia la Marquesa, ¿qué les parece? una chulada, y es de igual manera la libre, que va hacia Santiago, aquí tengo, se me lengua la traba, dicen, pues aquí estamos mi gente, ya almorzamos, gracias de verdad, por seguirnos apoyando, y sigan viendo el video, porque tenemos mucho, mucho que recorrer, saludos, delante de mí, detente lo más que puedas, no sea que por eso, ni perdamos, las amistades, lo que te encargo, es que seamos los dos, formales, que no ames a otro hombre, ni le des tu corazón, tú para mí, serás la mujer amada, yo para ti, seré lo que tú más quieras, lo que te encargo, es que seamos los dos, formales, que no ames a otro hombre, ni le des tu corazón, y un saludo a toda mi gente de Santa Ana del Río, ¡NICHO GONZÁLEZ! ¡NICHO GONZÁLEZ! seré lo que tú más quieras, seré lo que tú más quieras, lo que te encargo, es que seamos los dos, formales, que no ames a otro hombre, ni le des tu corazón, no ames a otro hombre, ni le des tu corazón.